Porque sumamos un punto en una cancha difícil contra el campeón de Sudamérica, entonces creo que eso es importante para nosotros. Y más importante porque nos llevamos a un punto para afrontar el siguiente partido en casa que contra otras. Creo que este punto nos va a llenar de mucha valentía para poder afrontar el siguiente partido. Y cerrar una vez el año con el objetivo principal que nosotros nos tratamos al principio del año que es pacíficamente internacional.